Después de una primera temporada decepcionante, Javier Chicharito Hernández volvió a ser el killer al que todos estábamos acostumbrados y ahora quiere trasladar, pero sobre todo compartir, su buen momento con la comunidad. Hernández Balcázar ha asumido un papel importante en la iniciativa de caridad Theme of Champions, que apoya a PepsiCo para invertir en el fútbol que se desarrolla en comunidades latinas y afroestadounidenses, una que ofrecerá equipamiento y oportunidades para jugar entre y generar conocimiento. Se trata de un compromiso de más de 570 millones de dólares que otorgarán para el beneficio de la comunidad, donde el mexicano será portavoz. Estoy consciente de mi posición y he alcanzado cosas de las que nunca había siquiera soñado. Lo quiero compartir con otros y darles la misma oportunidad que yo he tenido, ha mencionado el futbolista mexicano para Associated Press sobre su colaboración con la causa. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.